¿Dónde dicen? ¿Socs? A la izquierda Ah, tienen razón Ya lo encuentro Jeans Jeans Shoes, chicos, ya dijeron ¿Qué significa shoes? Shoes, shoes, shoes ¡Zapatos! ¡Zapatos! Muy bien ¡Zapatos! ¡Está bajo de suito! Ahora ayúdenme a encontrar shoes ¡Está bajo de suito! ¡Está bajo de suito! ¡Está bajo! ¡Está bajo de suito! Ah, chicos, se pronuncia suit Trajes, se dice suit No suit, suit ¿Ok? Boots Boots para las niñas Ah, para los niños también, ¿no? ¡Botas! Boots, boots, boots ¡Hat! 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 ¡Abajo! En la T ¿Está dónde? ¡Éric, no! ¡Está dónde hat! ¡Profe, está dónde hat! ¡Hat! ¡Está dónde hat! ¡Ah, verdad! Boots Ahí está, ¿no? Boots Coats, chicos, coat ¿Qué significa coat? ¡Taco! Abrigo Abrigo, 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 chicos, abrigo Ahora, ayúdenme a buscar ¡Está hasta abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡He encontrado! ¡He encontrado turtel... ¡Coat! 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 Bueno, más o menos quedaría así, ¿no? ¡Coat! ¡Sweather, chicos! ¡Sweather! ¡Lo que están puestos ahorita! ¿Qué se llama? ¡Sweather! ¡Chompa! ¡Chompa! ¡Muy bien! ¡Chompa! 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 ¿Dónde está ahora ¡Sweather! ¡Está donde... ¡Donde dress y globes! ¡Acá, ¿no? ¡Sweather! ¡Guapo, profe! ¡Está esta palabra, chicos! ¡Underwear! ¡Todos usamos underwear! ¡Underwear! ¡Ya le encontré! ¡Ahí está arriba, profe! ¡Dónde dress! ¡Dónde dress! ¡Arriba de globes! ¡Arriba de... ¡Arriba de droves! ¡Underwear significa ropa interior! ¡Ropa interior! ¡Underwear! ¡Significa ropa interior! ¡Todos usamos ropa interior! ¿No es cierto? ¡Underwear! ¡Ropa interior! ¡Pijamas! 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 ¡Pira dormir! ¡Todos usamos pijamas, no! ¡No! ¡Pijamas! 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 ¿Por dónde? ¿Por dónde? Es el sock. Sock, sock, sock. Ahí está, ¿no? ¿Está donde arriba? ¿Dónde? Sí, pero se pronuncia pijamas. Clothes, chicos, es ropa. Clothes. Clothes, clothes, clothes. ¿Dónde está clothes? Ahí está donde un wear. Underwear. Underwear, a ver, clothes. Y finalmente, ah, no, tenemos dos más. Best, chicos, best. ¿Alguien recuerda qué es best? ¿Está donde? ¡Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé! Clothes. Best. 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 Ah, ¿dónde clothes? ¿Dónde gloves? Sí, ¿dónde gloves? ¿Y luego a cuál lado me voy? A la vez. A la vez. Aquí está, profesor. Ah, bueno, está acá abajo, ¿no? Best. Abajo, abajo. Best, chicos, significa chaleco. Best. Y finalmente tenemos turtleneck, que sus compañeros nos están mostrando, pero ver, para que no se vean. El chaleco. Eso, ahora sí. Y la parte de abajo, el chaleco, ¿no es cierto? El chaleco es best. Y chicos, turtleneck. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien tiene, chicos? ¿Alguien tiene, en estos momentos, turtleneck? La mayoría los veo con camisitas. ¡Oh, profe! ¿Turtleneck? ¡Oh, profe! ¡Oh, yo, yo, yo! Para hacer la letra en español. Ya, bien, eso entonces tenían que hacer ustedes en casita, ¿no? Ya lo han encontrado. Estamos aprendiendo, chicos, la ropita, y aquí hay mucha ropita, ¿no? ¿Qué nos faltaría, chicos? A ver, díganme, ¿qué ropita nos faltaría? No me alcanzo a mí a hacer en español. ¿Qué no hay? No me alcanzo a hacer en español. No, no, no se preocupen, pero tenían que hacer, ¿no? Tenían que hacer. Bien, chicos. ¿Qué es clothes, profe? Clothes, muy buena pregunta. Clothes. Clothes, chicos, todo esto es clothes. Ropa. Ropa, prendas de vestir. Eso es clothes. Prendas de vestir. Ropa. Profesor, no me ha alcanzado para hacer en español. Pero entonces. Gracias. ¿De qué se trata? Sí, vamos, chicos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Lo voy a borrar. Esto ya lo tienen hecho. Ya lo han hecho. Esto era tareita de la anterior semana. ¿Pero pasamos la pregunta seis? Vamos a la siguiente parte, chicos. Sí, vamos todos a la siguiente página. Atiendan, atiendan. Acá, chicos, aquí. No, lo siento. No, no tenían que copiar. Tenían que ayudarle nada más. Esto era tarea la anterior semana. Y ahí tienen. Atiendan, chicos. Ahora sí. Atiendan, atiendan. No, vamos a. Voy a llevarlo a otro lado para poder pintar y para poder escribir. Atiendan, chicos. Atiendan, atiendan. Alto, alto, silencio. Los voy a silenciar. A ver, mientras vamos trabajando, atiendan. Lo que vamos a hacer acá, chicos, es describir la ropa de esta persona, pero utilizando los colores. Entonces, yo les voy a ayudar con estas dos señoritas, con estas dos señoritas y tal vez con este jovencito más. No, con las dos señoritas primero. Ya, hagamos de esta señorita. Van a pintar de los colores que yo voy a decirles en estos momentos. Sí, todos van a pintar como yo les voy a decir. Todos. Luego los otros ejercicios ustedes pintan como el mejor les parezca. Pero ahorita no. Todos conmigo. Sí. A ver. Voy a pintar, se me ocurre. Pintar, por ejemplo, el abrigo de esta señora. Profesora, ¿por qué tiene la tarea de la sopa de letras? Atiendan, atiendan. Profesor. Atiendan. Una pregunta. ¿Qué pasó? Bueno, vamos, pinten entonces el abrigo de nuestra amiga. Es un abrigo, ¿no es cierto? De color, vamos a pintar de ese color, ¿sí? A ver si me alcanza. Eso. Todos pinten el abrigo de ese color. El abrigo nada más. El abrigo. Eso chicos, sigan pintando, sigan, sigan. Solo el abrigo. El abrigo es. Todos, todos, todos. Luego ustedes van a pintar del color que quieran las demás prendas. Pero conmigo, este primer ejercicio vamos a hacerlo juntos. Ahí está. A ver, voy a elegir una mancha más grande. Algo así me parece bien. Profesor, una pregunta. ¿Cuál? ¿Dónde está medio algodón o de su capucha? Sí, igual píntenlo. No hay problema, no hay problema, píntenlo. No hay problema. Todo, pero quiero que esté de ese color. Ahí está. Voy a pintar los pantalones, a ver qué les parece de este color. Algunos van a decir, no, no se ve bien. Pero bueno, todos vamos a pintar de igualito como yo les estoy mostrando. Ahí está. Y las botas, a ver. Color verde. ¿Qué les parece si los guantes los pintamos de color verde? No, no nos va a entrar mucho espacio para poder escribir. Solo necesito, atiendan, atiendan, atiendan. De la chica, de la chica, pintando puedes de color celeste. No, atiendan. Vamos a pintar únicamente estas tres prendas. Vamos a utilizar tres prendas en cada, en cada imagen. Claro, ustedes pueden pintar la carita, no hay problema, los guantes del color que quieran. Pero vamos a utilizar únicamente tres prendas para escribir. La primera prenda va a ser el abrigo. La segunda prenda va a ser los pantalones. Y la tercera prenda va a ser, atiendan. Y la tercera prenda van a ser los, las botas. ¿Sí? Ustedes pueden pintar lo demás, no hay problema. ¿Cómo vamos a hacer los ejercicios? Atiendan. Como es una señorita, como es una señorita, vamos a escribir, she is. Vamos a empezar diciendo de la siguiente manera. Atiendan. Aquí todos, alto, voy a dejar de compartir. Acá, desde aquí me tienen que prestar mucha atención, chicos. Ya, dejen de pintar un ratito. Dejen de pintar y atiéndanme cómo vamos a escribir, cómo va a ser la tareita. Atiendan. Vuelvo a mostrar. Ahí está. Todos están viendo, ¿no? Todos estamos viendo. Atiendan, Adriana, todos. Vista la pantalla, vista la pantalla. Dejen de pintar. Siguen pintando algunos. Atiendanme. Eso. Vamos a escribir, chicos, diciendo de la siguiente manera. Como es una señorita, voy a empezar diciendo, she is. No escriban todavía. Atiendan. She is. Ahí está. Es separado, ¿no es cierto? She is. Y voy a escribir un verbo. Un verbo que significa vestir. Ella está vistiendo, vamos a decir. She is wearing. Atiendan, atiendan. No escriban todavía. Les voy a dar tiempo para copiar. She is wearing. Ella está vistiendo. Estoy diciendo, chicos. Atiendan. Estoy viendo que algunos están copiando. Voy a dejar de mostrar. Ella está vistiendo. Vamos a decir, un abrigo rojo, pantalones amarillos y botas cafés. Esa es la idea. Ella está vistiendo o ella está usando, si prefieren, un abrigo rojo, pantalones amarillos y botas cafés. ¿Cómo vamos a hacer eso? Chicos, en inglés el color va primero. En inglés el color va primero. Luego va la ropita. En español es al revés. A ver, atiéndanme. Aquí voy a decir. En español decimos camisa. Atiendan, atiendan. Camisa azul. Miren, el color está al final. Miren, aquí está el color. Al final. Pero en inglés decimos al revés. Al revés. Decimos blue. Primero el color. Blue. Y luego recién la prenda de vestir. Camisa se dice shirt. Shirt. ¿Se entiende? En inglés, en inglés primero va el color. Luego va la ropita. ¿Listo? Entonces eso también tenemos que entender. Vamos a decir entonces en nuestro ejercicio. She is wearing. Vamos a decir primero. Ayúdenme. ¿Cómo se dice abrigo? ¿Qué es lo que es colorito? Eso hay que ser abrigo. Coat. Muy bien. Y el color rojo, ¿Cómo se dice color rojo? Red. 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 Primero va red. O primero va red. No, 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 no. Primero va red. Muy bien. Vamos a decir she is wearing. Ah, atender a red. Y con color rojito. Y con color rojito vamos a escribir la rojita. A red coat. No escriban todavía. Atiendan. Coma. She is wearing a red coat. Coma. ¿De qué color son los pantalones, chicos? ¿Cómo se dice ese color en inglés? Yellow. 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 ¿Refa? Yellow. 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 ¿Cómo se dice pantalones? Pants. Pants. ¿No se copia, amor? No, atiendan primero. Les voy a dar tiempo para copiar. Yellow pants. Coma. ¿Cómo se dice el color? ¿Café? Una pregunta. Ah, vamos a decir simplemente and. Sí, primero atiendan. Luego van a preguntar. Brown. Eso. ¿Cómo se dice el color en brown? And brown. Atiendan. And brown. Botas, chicos. ¿Cómo se dice botas? Profe, ya copiamos. And brown. Bot. Bot. ¿Cómo es posible que no entiendan? A ver. Vamos a irnos, chicos, al ejercicio que tenemos acá abajo. Ustedes van a hacer de la niña. En la niña, ¿qué van a utilizar? Todo el vestido. Pueden decir las medias y los zapatitos. Ahí está. Tres prendas de vestir. En el niño. Haremos del niño. Hagamos del niño conmigo para ver. Ya hicimos una niña. Profesor, vamos a pintar la prenda que queramos. Vamos a hacer de Eric. Ay, Eric. No interrumpas mientras estoy explicando. Vamos. Vamos con este niño. Conmigo vamos a hacer. Ya hicimos la muchacha del abrigo. Y vamos a hacer este niño. Ustedes van a hacer de esta señorita. Ustedes van a hacer de el traje, el joven del traje. La niña con el vestido. Y esta señorita de acá. Ustedes van a hacer. Conmigo solo estamos haciendo dos ejemplitos. Dos. Hagamos entonces de este, de este amiguito. A ver. Voy a irme al costado. Lo voy a congelar. Y ahora sí me voy a hacer. Vamos a hacer conmigo esto chicos. Atentos entonces. Todos atentos. Van a pintar como yo les diga. Como yo les pida. ¿Qué prendas de vestir podemos usar para este jovencito? Podríamos utilizar su polera. Podríamos utilizar sus costos y sus zapatitos. Ya tenemos tres prendas de vestir. Vamos a pintar entonces conmigo todos. Conmigo. Pintemos entonces. A ver. La polerita la voy a pintar de este color. Todos conmigo. Igualito. Igualito. Pintan igualito. Pintan igualito. Todos. 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 Y lo demás ya saben. Ustedes van a pintar como quieran las demás imágenes. Pero estas dos conmigo. Ahí está. Shorts. A ver este color. Tenemos que recordar este color también. Este color. Y finalmente a ver. Ah, este color también. Miren, no, no usamos mucho. Ahí está. Ya quedó pintado nuestro personaje. Profe, ¿Naranjado? Ajá. Ah, no se nota muy bien, ¿No? Que es naranja. Parece cajero. Se nota como si estuviera cajero. Parece, sí, 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 tienes razón. Pero no, es naranja. Miren, elegí naranja. O es, o prefieren este color. Este color les parece más naranja. Ah, creo que sí, ¿No? Aunque este parece amarillo. Sí, sí, más antes estaba bien naranja. Sí, ese que es entonces, el naranjito. Parece en quispitas. Vamos a hacerlo de color celeste. Para ver cómo se dice celeste, ¿No es cierto? Sí puede ser. Muy bien. Yo sé que ya pinta naranja. Listo, ahora sí. Vamos a escribir ahora, sí, vamos a escribir. ¿Cómo es, varoncito? ¿Cómo decimos, chicos? He is or she is. She is. No olviden que para las niñas decimos she. Para los varones decimos. He is, he is, profe, he is. He is. Y la palabra vestir, ¿Cómo se dice vestir, usar? He is wearing. He is wearing. He is wearing. Él está vistiendo, él está usando, estamos diciendo. Ahora sí, voy a decir a. A significa un, ¿Sí? He is wearing a. Un significa, ¿Sí? He is wearing a. Quiero decir polera. O sea, hay que esperar a él. Green, green. ¿Cómo digo polera verde? Green. Green. Green, primero el color. A green. ¿Cómo se dice polera? Y la polerita, ¿Cómo es ropita en inglés? T-shirt. T-shirt es exactamente, muy bien. A green, t-shirt. T-shirt. No, t-shirt. 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 Coma. Los cortos, ¿Cómo se dice cortos? ¿Y cómo se dice este color? Short. Short. Primero el color. Purple. 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 Short. ¿Y cómo es la ropita en inglés? Vamos a escribirlo con un ojito. Purple shorts. 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 And. Vamos a decir and. Y. ¿De qué color son sus zapatitos? Orange. Orange. Muy bien. And. Orange. Orange. ¿Y cómo se dice zapatitos? Orange. Orange. Shoes. 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 And. Orange. Shoes. Profe, ¿Podemos escribirlo en carta? Pueden escribirlo en carta. No hay problema. Pueden escribirlo. Ahí está, chicos. Copien, copien, copien. Profe, pero una pregunta. Sí. Se lo abría la S. Pero, ¿Cómo se dice tacones? Porque la chica está usando tacones los de arriba. Muy buena pregunta. Buena pregunta, Gaby. Ahorita les voy a decir, ¿Ya? Que copien, que copien. Que copien, que copien sus compañeros. Pero, profe. Sí. Se ve, se ve poco, pero el niño lleva como una cosa. Exacto. Pueden pintar eso. Atiéndanme, por eso atiéndanme otra vez. Chicos, si ustedes quieren, pueden pintar, pueden pintar todo. No hay problema. Pero para escribir, solo necesitamos tres prendas de vestir. Podemos, pueden pintar la gorra, el cabello, la carita, la piel. Pueden pintar. Pero para escribir, solo necesitamos tres prendas de vestir. De cada personaje, de cada uno. Porque estamos practicando los colores y la ropita. Profesor, una pregunta. Sí. Cuando vamos a ser ya del joven, no ve que está usando una camiseta con su maleta. Ajá. Vamos a elegir la ropa que queramos. Claro. Y pintar el color que queramos. Ajá. Puedes decir traje verde, corbata azul, corbata negros. Arriba, donde el niño, arriba, la... Ah, donde el niño, solo tiene dos prendas de vestir. Tiene tres. Tiene una blusa, tiene una falda y tiene los zapatitos. Eso, chicos. Muy bien. ¿Cómo se dice tacones? Eso, ahorita, ahorita, Gaby, ahorita. Es que están copiando. Les quiero mostrar el libro de donde pueden sacar cómo se dice tacones. Del Word by Word. ¿Quiénes tienen el Word by Word? Profesor. ¿Qué pasó? Este, no, no está tan ladito que... No había pisado. Ya he copiado, profe. Naranja, los zapatos, y ahora el naranja sí usa, así que está con corte, y ahora le vamos a pintar naranja, y va a parecer como si fuera todo naranja a su pie. Ah, claro. No, entonces no lo pintes los pies, para que no parezca todo, ¿no? Dígame. Tienes razón. Bien, chicos, a ver, les voy a entonces mostrar, atiéndanme. Eh, tenemos, chicos, les decía, este diccionario que es muy bonito, es el Word by Word, este de acá. Les mostré la anterior semana, o no les mostré, les mostré esto, ¿no vean? Chicos, ¿les mostré esto? No sé, nuestro profesor. Les he mostrado el Word by Word. No hemos visto. Tenemos, chicos, la ropita, porque Gabriela me está preguntando, ¿Cómo se dice tacones? Porque hay una señorita que está con tacones. Si mal no recuerdo, chicos, estamos... Aquí está. A ver, atiéndanme, en la página dice sesenta y cinco. ¿Qué pasó? Mi tía tiene ese cuaderno, es tuyo. Ah, por eso puede expresarte. Bueno, ustedes también lo tienen. Aquí está. A ver, vamos a ver, ¿Dónde están los tacones? ¿Dónde están los zapatitos? Yo no lo tengo. Lo tienen, en sus discos lo tienen. Y si no, bueno, lo voy a subir. Ahí están los tacones. ¿Qué número son los tacones? Tienes, pues, chicos. El catorce. El número catorce, el fortín. Vean. Veintiuno. También el veintiuno. A ver, veintiuno, veintiuno, veintiuno. Veintiuno. Pero, ¿Has hecho de la chica? Ahora vean, no, atiendan. Ahora vean. También hay uno que se parece que es el 21. Así se dice, tacones, Gabi. Heels. Heels. Tacones. Heels. High heels significa tacones altos. El tacón. Me puede dictar. Quiero, quiero escribir en mi cuaderno. Pero aquí está, pues, les estoy mostrando. High heels. O simplemente heels, tacones. ¿No? Calzados con tacón. Les voy a mandar, chicos, este escenario. ¿Podemos ponerlo solo zapato? Claro, no hay problema. Pueden decir zapatos. Les dije, pero nuestra compañera preguntó, ¿No? Nuestra compañera nos dijo, ¿Cómo se dice tacones? ¿Ya? Bien, chicos, atiéndanme. ¿Ya copiaron esto? ¿Sí? ¿Terminamos? ¿Did you finish? ¿Sí? ¿No? Vamos, copi. ¿Sí? Ok. Vamos a continuar. Les voy a mostrar entonces, chicos. Atiéndanme. Van a ustedes terminar todos estos ejercicios. Lo voy a volver más chiquitito. Ahí está. Ustedes pueden elegir de la siguiente manera. Atiendan. Ya pintamos esos dos. Ya hicimos este ejercicio. Y este ejercicio. ¿Cómo se decía? ¿Cómo se sienta con esplofé? ¿Cómo se decía? Kevin, Kevin, atende, atende, atende. Atiendan. Ustedes, chicos, de igual manera van a elegir de cada personaje tres ropitas. Les decía, de ella pueden elegir su blusa, su faldita y sus zapatos con tacón. Alguien me decía. De la niña pueden elegir su vestido, las medias y los zapatitos. ¿No? Ya tienen ahí. Ustedes tienen que trabajar. Ahí eligen ustedes los colores que quieran. Más abajo. Atende, atende. Atiendan. Atiendan. Ahorita me van a preguntar. Ahorita. Esperen. Del señor con el traje. El traje. Pueden decir la corbata o la camisa. Depende de ustedes. Y los zapatitos. Ya tienen tres. De esa señorita tiene una polera. Tiene unos pantalones jeans. Y tiene nuevamente tacos. Ya tienen ahí lo que pueden elegir. ¿Qué van a hacer, chicos, en el último cuadrito de acá? Ustedes se van a dibujar con ropita. Ustedes se van a dibujar con ropita. Van a elegir. Quieren usar una chaqueta. Quieren utilizar una chompa. Quieren utilizar un bitle. Un cuello de tortuga. Quieren usar ropita. ¡Ese te cabello! Las niñas quieren utilizar vestido. ¡Ese te cabello! ¡Ese te cabello! ¡Ese cabello! Ya no vamos a decir, he is wearing, she is wearing. Eso nada más cambia, chicos. Vamos a empezar a decir, I am wearing. I am. Y lo demás igualito. Sigue. I am wearing. Porque ahora vamos a decir, yo estoy vistiendo. I am wearing. Yo estoy vistiendo. ¿Qué ha pasado aquí en las rayadas? Atiendan un vestido rojo. Una chompa verde. Lo mismo que hemos aprendido. Solo que acá dicen, I am wearing. A ver, lo voy a escribir más bonito para que se note. Es que el espacio es cortito, ¿no? Ahí está. Ahí. Ahí estoy diciendo yo. I am wearing. Yo estoy vistiendo. Yo estoy usando. I am wearing. Wearing. Yo estoy vistiendo. Yo estoy usando. Y acá ustedes continúan. Aquí ya pueden usar cuantas ropitas quieran. No importa. Estoy usando pantalones azules. Guantes verdes. Botas cafés. No sé. Depende de ustedes. ¿Listo? Entonces esto también me van a hacer. Y esto es como. Rojo. It says you need to. You need to. Unidad número dos. I am wearing a t-shirt. Estoy vistiendo o estoy usando. ¿Qué significa chicos? T-shirt. T-shirt. Polera. 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 Estoy vistiendo una polera. Estoy vistiendo o estoy usando una polera. Estoy usando una polera. Así se llama nuestra unidad. I am wearing a t-shirt. I am wearing a t-shirt. Miren. En nuestra imagen chicos tenemos. Miren. ¿Alguna vez hicieron esto? ¿Se pusieron la ropa de papá? ¿De mamá? ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Y nunca les quedó así tan grande? No. Miren. ¿Nunca se han puesto la ropa de mamá? ¿Ni de papá? No. O a ver pónganse. Pónganse su corbata. Pónganse su traje. No puedo decir Adriana. Yo me pongo su zapato. Y les va a quedar más o menos. Yo alguna vez me he ponido su trompa de mi papá. Poco de mi papá. Me pongo su zapato de mi papá. Así les va a quedar. Bien chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Atiendan. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Atiendan. Escuchen. Escuchen chicos. Atiendan. Itan. Deja de escribir. Deja de rayar Itan. 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 ¿Por qué estás rayando la pantalla? Itan. No tienen que rayar la pantalla. Observen. Lo que vamos a hacer chicos acá tenemos esos diálogos. Este diálogo acá y aquí. Pero no sabemos quién habla primero. Tal vez ella habla primero. Tal vez. Luego tal vez él le responde. No sabemos. Lo que vamos a hacer es enumerar estos diálogos. Los vamos a enumerar. Digamos. Digamos que él es el primero que habla. Juan. Vamos a poner ahí a un costadito. Luego digamos que ella le responde. Luego. Tal vez él habla. Sí. Y Ford. Ustedes van a anotar de acuerdo a lo que escuchemos. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar entonces esta pista. Ustedes me van a anotar. Ahora sí. A ver dónde están. No aparece mi libro. Vamos. Lo siento. ¿Cómo que no aparece tu libro? Tienes que preparar eso un día antes como recién. Vamos a ver. Ahora estamos en tercero de primaria. A ver. Page 22. Uy, está tardando. Page 33. No. Page 39. Listen and math. Page 29. Page 25. Listen and complete. Page 20. Let's read together. I'm wearing a t-shirt. Page 22. Vocabulary and expressions. A ver, primero chicos, dice, you need to, I'm wearing a t-shirt. Está diciendo el título. A ver, escuchemos nuevamente. I'm wearing a t-shirt. Estoy usando una polera. No, you need to. Page 22. Page 22. Página número 22, dice, ¿no? A ver, va a decir algunas palabritas. A ver, vamos a repetir. Ustedes también tienen que reconocer. Todavía no está diciendo este diálogo. Todavía no. Todavía no. Debe estar en el medio más o menos. A ver. Vocabulary and expressions. What are you wearing? What are you wearing? ¿Qué estás usando? ¿Qué estás vistiendo? What are you wearing? I'm wearing. I'm wearing. Yo estoy vistiendo, yo estoy usando. Esa parte no la vamos a usar mucho. What is he? What is he wearing? What is he wearing? What is he wearing? What is she wearing? What is she wearing? He is wearing. She is wearing. ¿No? Lo que hemos escrito en el cuadernillo. What is she wearing? She is wearing. She is wearing. Está diciendo, chicos, esto que hemos trabajado en el cuadernillo. He is wearing. Esto está diciendo, ¿no? Él está vistiendo para los hombres y para las niñas decimos, she is wearing. Ella está vistiendo, ella está usando. Eso está repitiendo en este lugar. T-shirt. 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 Hat. Hat. Blouse. Blouse. Blusa. Skirt. Skirt. Falda. Dress. Dress. Vestido. Sweater. Sweater. Chompa. Coat. Coat. Abrigo. Pants. Pants. Pantalones. Blue jeans. Blue jeans. Mezclilla. Shorts. 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 Los cortos. Socks. Socks. Medias. Shoes. Shoes. Zapatos. Listen and read. Ahora sí. Ahora sí, chicos, va a empezar. La primera parte nos ha dicho algunas ropitas, ¿no? Acepto algunos, eh, algunas prendas de vestir. Vamos, chicos, ahora sí, va a decir este diálogo y ustedes anotan quién habla primero. En un costadito será ella, el número uno, será tal vez ella, no sabemos. Ustedes, de acuerdo a lo que escuchen, vayan a anotar. ¿Listo, chicos? Three, two, one. I'm wearing a t-shirt. What are you wearing? A purple skirt. I'm wearing a coat and a hat. I'm wearing a green dress and shoes. Listo. Otra vez. Vamos a escuchar otra vez. Atentos, atentos, atentas. No, porque no se entiende bien. Escuchen, atentos. Listen and read. I'm wearing a t-shirt. Ya. El primero que habla es un varón y dice, I'm wearing a t-shirt. Pero nadie, nadie está vistiendo un t-shirt. Ah, ah, entonces no debe ser. A ver, continuamos, a ver. What are you wearing? What are you wearing? A purple skirt. I'm wearing a coat and a hat. I'm wearing... Ah, sí, está bien. Nuevamente, chicos, desde acá vamos a empezar. Está bien, está bien, está bien. Atentos, atentos. Desde aquí vamos a decir, atiendan. Socks. Ay, no esperen, no esperen. Shoes. Shoes. Listen and read. Ahora sí. I'm wearing a t-shirt. Ahora sí. Eso era el título nada más. I'm wearing a t-shirt. Este título de acá. I am wearing a t-shirt. Estoy vistiendo un, una polera. Ahora sí, desde acá, chicos. Atentos, ya. What are you wearing? What are you wearing? ¿Quién está diciendo what are you wearing? What are you wearing? What are you wearing? ¿Quién está diciendo? El de arriba. El de arriba. El de arriba. Entonces aquí le anotamos, what. Él habla primero. El camisa. Él habla primero. El camisa verde. Eso. Ahora sí, continuamos. Continuamos, chicos. Vamos. A purple skirt. A purple skirt. A purple skirt. ¿Quién habla? La que chica. Paldita. Eso. Primero. La niña del vestido maravilloso. Yo sé quién habla. La que tiene vestido. La niña. La que tiene vestido. No. No es la niña que tiene vestido. La que tiene falda. Eso. Dice a purple skirt. A purple skirt. La niña del vestido maravilloso. La niña del vestido maravilloso. La niña del vestido maravilloso. Porque está diciendo una falda morada. Purple skirt. ¿Sí? A ver, continuamos. ¿Qué más dice? ¿Listos y listas? Atentos. I'm wearing a coat and a hat. I'm wearing a coat and a hat. I'm wearing a coat and a hat. ¿La niña o el niño? El niño. El niño. El niño. El niño de maravilloso. El niño de maravilloso. El niño de maravilloso. Número tres. I'm wearing a... El niño, el niño, el niño, el niño. El niño. Y finalmente, seguramente, bueno, habla la de acá, ¿no? I'm wearing a green dress and shoes. Es la otra. De la niña porque no queda nada. I'm wearing a green dress and shoes. Miren, chicos, lo que quiero que se entienda es lo siguiente. Observen, vamos a repasar lo que hicimos en el cuadernillo. Primero va el color, noten. Purple. Y luego la ropita. Skirt. Noten acá abajo, abajo, abajo. Green. Primero va el color. Luego va la ropita. Dress. ¿No? Y en algunos casos puede ir sin color. Por ejemplo, acá dice simplemente shoes. ¿No? Simplemente dice shoes. Bien, chicos, muy buen trabajo. Entonces ya hemos enumerado, ¿no? Vamos a la siguiente. Profe. ¿Qué pasó? En el niño de verde dice green. El niño de verde. Claro, acá dice green. Ya les mostré. Green dress. Vestido verde. Madre mía. Este vestido verde. ¿No? Y acá dice purple skirt. Purple, chicos, ¿Qué color es purple? Morado. Morado. ¿Qué significa skirt? Morado. Morado. Falda. Falda. Falda, falda, falda. 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 Falda, falda, falda. Ahí está, falda, falda. Hay esa falda morada. Purple. Falda. Listo. Vamos, chicos. A ver, vamos a continuar. Voy a dejar de mostrar un segundito. Se está cortando mucho el internet ¿No? Me está dando Ya me está haciendo renegar A ver, continuamos Continuamos, chicos, se está cortando Bien, vamos No se corta Vamos a No quiere trabajar Ahí está, chicos, no les voy a mostrar Atiéndanme, atiéndanme, chicos, todos Casi les digo chocos Chicos, chicos En un curso les dije chuecos A ver, chuecos, digo chicos Les dije, vean, a ver, atiendan Tenemos otra vez al Harry Potter Parece el Harry Potter, ¿no? Dice, I am wearing a Y la niña le dice I am wearing a green dress and shoes Esto ya lo hemos visto Y aquí tenemos el vocabulario Y ustedes me van a ayudar a repetir Ustedes en sus casitas, en casita En casita van a repetir No abran micrófonos No abran micrófonos Simplemente repitan en casita La ropita, ¿ya? La ropita vamos a repetir Vamos, chicos, atentos La primera T-shirt No vamos a decir A Todavía no vamos a decir Estas A de acá Esa A, chicos Significa un O significa una No hay problema Un, una Cualquiera Todos en la casita Todos digan T-shirt Eso T-shirt No los veo hablar Tienen que hablar T-shirt T-shirt No abran T-shirt No abran T-shirt T-shirt No abran T-shirt No es necesario de que abran micrófonos No, ya los he cerrado toditos Pero sí quiero verlos repetir Tienen que repetir En la casita ¿Sí? T-shirt, chicos Es polera No olviden Polera Todos en la casa Repitan, digan Hat Eso Hat Ya ven Algunos no están repitiendo En la casa Hat Es el sombrero Hat ¿Sí? Más abajo Todos digan Blouse Blouse Eso Blusa Algunos están repitiendo Conmigo muy bien, chicos Pero otros Ni siquiera están repitiendo Siguiente palabra Vamos Todos digan Skirt Skirt Y esto usan las niñas Las mujeres Falda Falda Más abajo También esto utilizan las niñas Todos digan Dress Dress Eso Muy bien Eso Los veo repetir en la pantalla Abajo Todos digan Sweater 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 Significa chompa Chombita Eso Muy bien Santi Me estás mostrando Ah Y tú estás utilizando Santi también Un turtle neck Un bitrecito ¿No es cierto? Vamos acá al costado Todos digan Coat Coat Abrigo Abrigo Y finalmente Todos decimos Pants Pants Pantalones Obviamente ¿No? Blue jeans Blue jeans Cuando vamos a algún Cumpleaños Nos invitan Vamos con nuestros Blue jeans ¿No es cierto? Abajo Shorts Esto usamos En educación física Shorts Los cortitos Los pantalones Cortos Más abajo Socks Socks Medias Calcetines Y finalmente Shoes Zapatitos Calzados ¿Listo? En la parte de abajo No les voy a mostrar Aquí abajo Aquí abajo No les estoy mostrando Aquí abajo Tienen prendas de vestir Y ustedes tienen que anotar En los cuadraditos Sus nombres Vamos chicos No les muestro Ustedes tienen ahí abajo A ver ¿Qué tenemos ahí chicos? A ver Yo veo Ah veo sombrero Veo una falda Un vestido Veo una chompita Una blusa Veo los blue jeans Una polera ¿No? Anoten chicos El nombre De esas prendas De vestir Ustedes anoten Ustedes 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 Vamos chicos Vamos Vamos Anoten Anoten Bien Profe Ya he acabado Eso Por hoy día chicos Ahora estoy en la veinticuatro Por hoy día vamos a quedar acá chicos Sí les cuento que tengo que ir al colegio a firmar Y Ahorita voy a salir de mi casa Y vivo un poco lejos Y tengo que volver para las once Porque tengo clases ahí Son chicos Son